¡Suscríbete al canal! ¿Qué le dice la gente principalmente? Porque una cosa es la percepción de Lima Capital, donde usted es sumamente conocido, muchos aplaudieron la gestión corta de la victoria, pero que finalmente fue efectiva, pero claro, otra cosa es enfrentarse con el Perú profundo, ir al interior, recorrer la selva, recorrer la sierra y entender también la pluriculturalidad y la idiosincrasia de cada grupo de personas, de peruanos. Que justamente es nuestro valor agregado, este hermoso país que no lo potenciamos. Pero además eso hace que sea un país sumamente difícil de gobernar. ¿Qué le dice la gente y qué prepara usted como estrategia para poder gobernar en caso se convierta en presidente de la república? Porque no es lo mismo ser alcalde de un distrito, por más complicado que sea la victoria, que gobernar un país tan complejo como el Perú. Así es, lo primero que nos dice el Perú entero es el hartazgo, ¿no? Y todos lo sentimos así, los jóvenes, estamos totalmente cansados. Yo creo que con lo que hemos visto en estos días es el Perú entero y me lo viene diciendo en cada región. Entonces acá necesitamos un cambio. No vamos a hacer siempre lo mismo, votar por los mismos, que son siempre los mismos que están postulando y pretender que las cosas cambien. Entonces están obviamente contentos porque ven una nueva opción. En fin, un joven que por ahí con un grupo, ¿no? Con energía, con liderazgo quiere cambiar el Perú. Pero también ven los ataques que estamos recibiendo, golpes realmente bajos, que son propios de gente que no quiere que vea el cambio, que se quiere enquistar en el Perú, que no acepta que un grupo nuevo pueda liderar el país. Hay una denuncia que usted ha dicho que es un golpe bajo, que van a decir un montón de cosas de aquí a Abril porque es parte de la campaña y demás. Le iba a tocar el tema más adelante, pero hablando ya de eso, claro, se lo pongo sobre la mesa una vez porque tiene que ver además con alguien que es muy cercano a usted, su amigo Renzo Navarro. Que él gana, gana en la Municipalidad de La Vitoria cuando usted todavía era alcalde y hay unos contratos que incluso están siendo investigados por el propio Ministerio Público. Porque, claro, se le da esta buena pro, ¿no? Él gana y lo que se requería, lo que se exigía era un mínimo de experiencia de cuatro años en el sector público y o privado y que la persona, natural o jurídica, en este caso evidentemente natural, contara con estudios superiores en administración o cómputo. Y en el caso de su amigo Navarro no tiene experiencia en gestión pública y tampoco tengo entendido que terminó su carrera. ¿Qué pasó ahí? El tema es bastante sencillo. Cumple con todos los requisitos. Si lo que hay que investigar es que se investiga. La oficina de la OSI estaba a dos metros de la oficina de mi secretaria porque también quieren meter a mi secretaria. Que es gente de confianza. En el distrito, donde entramos, el distrito más corrupto, el más violento, con más mafias y donde necesitamos gente de confianza. Obviamente el área encargada hace la contratación. Recordemos que él iba a ser el teniente alcalde, pero acá en el Perú te tachan por cualquier cosa. No me gusta tu pueblo y te tachan. Y lo más importante es que se hizo el trabajo. No hay contrataciones fantasma ni mucho menos. Pero no hubiese sido mejor para evitar justamente suspicacias, para evitar esto que está siendo investigado y se determinará si efectivamente cumplía con los requisitos. Y la carrera le permitía ganar este contrato y efectivamente tenía la suficiente experiencia en el sector público y privado. Dejar de lado a alguien que mejor no fuese vinculado a la municipalidad. Lo importante es que cumple los requisitos. Porque es alguien muy satán. Mejor mantener la distancia. A ver, lo que pasa es que acá quieren manchar las honras si conozco o no un patrón. Eso no es lo importante. Lo importante es que haga el trabajo. Y eso es lo que se hizo. Y eso es lo que se va a investigar. Entonces nosotros estamos con toda tranquilidad. Pero mira, nos vienen con acusaciones desde... Nos inventan que soy chileno, que soy venezolano. Nos sacan papeletas de hace 10 años, ¿verdad? Nos dicen que somos jóvenes, como si ser joven es ser malo. Que no tenemos experiencia. Eso sí es algo que a mí me fastidia muchísimo. Porque dicen que nosotros tenemos experiencia. Pero miren los demás candidatos. Yo le pregunto, ¿quién hizo una vereda? Dame una vereda. Nosotros enamoramos parques, canchas deportivas, éramos pistas, ¿verdad? Hicimos policlínicos, hicimos carceletas. Luego me dicen, hablan todo en informalidad. Ah, bueno, dime quién formalizó una persona. De todos los candidatos, una. Nosotros hemos formalizado miles de peruanos que querían trabajar. Los hemos formalizado. Y de seguridad. Yo les pregunto, ellos ven la seguridad por la televisión. Ven los problemas que sufren todos los peruanos por la televisión. Nosotros estuvimos en la calle, tarde, mañana y noche. Y eso lo ha visto el Perú. Por eso responden, nosotros con chaleco antibalas luchando y eliminamos las mafias. Bueno, es decir, nosotros construimos carceletas. Y por último, porque molesta que digan que no tenemos experiencia. Porque me preocupa la falta de experiencia de ellos. Hablan de pandemia. Toda la pandemia se la pasaron en sus casas. Nosotros repartiendo canastas, casa por casa, consiguiendo el doble porque el Estado no nos daba. Las canastas para alimentar a los victorianos, nosotros consiguiendo y ando casa por casa. Nosotros terminamos recogiendo cadáveres. Cuando los peruanos estaban tirados en las calles que no podían llegar a sus regiones, fuimos nosotros que hacíamos un albergue temporal. Pero fíjese, señor Forosito, usted habla de su labor en la Victoria, que muchos reconocen, muchos aplauden, sobre todo por el tema del control de la informalidad en Gamarra. Pero, claro, fue en realidad una gestión sumamente corta. ¿Hasta qué punto no postuló a la alcaldía de la Victoria para lograr lo que ahora está haciendo? Postular al cargo del presidente de la República. ¿Hasta qué punto no es una actitud sumamente oportunista? Pregunto yo, porque al final dejó varado a todo un distrito. Ahora, te comento y qué buena pregunta. Porque mucho se habla de ese tema. Nosotros hicimos grandes cambios en la Victoria. Y va justamente con la pregunta por qué yo estoy postulando a la presidencia. Yo empecé de regidor en la Victoria. ¿Por qué? Porque soy un ciudadano que estaba cansado de que digan que mi distrito es de choros, que mi distrito es corrupto, que es cochino, cuando para mí es el mejor distrito del Perú. Y lo mismo opino cuando hablan mal del país. Yo amo mi país porque soy un patriota. Entré de regidor, luchamos, hicimos varias cosas, me gané mis primeras amenazas por el 2011-12. Pero no pude cambiar muchas cosas porque el alcalde no nos da pelota. ¿Por qué? Porque somos jóvenes. Dijimos, voy a preparar la bolsa de alcalde. Y ahí alcalde, entramos de frente, frontal, con pantalones con los que se necesitan. Hicimos grandes cosas. Formalizamos a la gente, construimos las pistas, distrabamos, por ejemplo, a esta tiemesa que tenía cuatro años parado. ¿Por qué no terminaste su gestión, señor José? Ahí te comento, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Después iba al Ministerio de Vivienda y exigía agua. Porque muchos creen que el problema del agua es en las regiones. El Perú está en una crisis de agua. Los agricultores no tienen agua. Abrir el caño es un lujo. Porque cuatro millones de peruanos no tienen agua. Yo iba al Ministerio de Vivienda. Como todos los alcaldes, con mi file, bien bacán. Iba al Ministerio de Vivienda y le robaba. Oye, mira, el agua para el Cerro del Pino y San Comen. Sí, que mira, que en un mes empieza. Sí, que ahorita empieza. Que el expediente, que esto... Así vamos, 10 años. Y la verdad que nos ven la cara de tonto a todos los peruanos. Así como escalé de regidor para ser alcalde, para cambiar las cosas, hay cosas que yo ya no voy a poder cambiar de alcalde. Las pistas requieren presupuesto. La historia está quebrada. Todo lo que hicimos, lo hicimos con determinación. Por eso mi pregunta nuevamente. ¿Por qué no se quedó hasta terminar la pasión y darle la tranquilidad al vecino de que esa persona a la que eligió y venía trabajando bien, se va a quedar hasta el último para entregarles un distrito mucho más mejorado, un mejor espacio para vivir? Y luego veo, si me interesa la presidencia, un gobierno... Ahí va tu pregunta, que es buenísimo. Porque yo podría ser 10 años más alcalde de la Victoria y no la vamos a cambiar más. Porque todo lo que hicimos ha sido con corazón, con pantalones, con actitud. No hay plata. Está quebrado. Y segundo, no funciona el Estado. No hay agua. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Voy a... Dije, ahora voy a ir a la presidencia, porque jamás voy a permitir que los ministros saben que los peruanos tengan que ir a rogar por agua. No lo voy a cambiar ya siendo alcalde. ¿Dónde queda la coherencia, no solamente político, la coherencia de el personaje, el sujeto, George Forsyth? Porque claro, a la primera que las cosas no funcionan, tiro la toalla. Algunos podrán decir ahora, bueno, mañana el presidente no le gusta, que se está demorando mucho esto de destrabar la burocracia, que esa será una chambaza que no va a durar ni cinco años. Eso yo creo que en un país tan acostumbrado a la informalidad y a este tipo de operatividad tiene para rato. Que mañana no va a Palacio de Gobierno y dice, me voy a vivir a otro país o me dedico a otra cosa porque no me gustó la presidencia. Claro, es justamente todo lo contrario. Yo siendo el regidor prometí cambiar la victoria. Hicimos varias cosas. No pude cambiarlo todo, fui alcalde. Y la cambié. Y prometí llevar agua al Cerro del Pino Sancombe. Y la verdad que me canso, porque yo veía a todos los alcaldes desfilar al Ministerio de Vivienda. Y a todos lo mismo. Le decían mentiras, lo agarraban de tonto a todos nosotros. Entonces ahora estoy cumpliendo la promesa que hice en la victoria. Así que es ahora la promesa para todo el Perú. Nosotros vamos a cambiar el país. Es justamente seguir con el compromiso. ¿Y cómo va a ser para darle agua a esos cuatro millones de peruanos que no tienen acceso al servicio básico de agua y de desagüe? Donde un porcentaje amplísimo evidentemente está en Lima capital porque es obviamente el espacio que tiene mayor población. ¿Cómo va a ser? Por supuesto que sí. Por eso es que siempre hablo de la reestructuración del Estado. El Estado lo tenemos que ordenar. Bien, pero ¿cómo darle agua a cuál es la idea central, el epicentro del problema que usted ha detectado para decir a partir de ahora, esto lo vamos a poder entregar? Hace 15 años el presupuesto era cuatro veces, casi cuatro veces menor que ahora. O sea, ahora tenemos cuatro veces más presupuesto que en el 2005. Hemos aumentado cuatro veces el tamaño del país. Han crecido cuatro veces la educación, la salud cuatro veces. La plata se la están tirando. Se está yendo. No la estamos gastando bien. Por eso es que tenemos que reordenar el Estado. ¿Con qué? Con ministerios que realmente hagan su trabajo, con políticas públicas que sirvan al ciudadano. Por eso es que nosotros hablamos del Ministerio de Infraestructura. Por ejemplo, el Ministerio de Educación se la pasa construyendo colegios. Yo, en la Victoria, tenía que cerrar todos los colegios públicos. ¿Por qué? Porque se caían a pedazos. No podían cumplir. ¿Y por qué el Ministerio de Educación tiene que construir y luego mantener la infraestructura? ¿Por qué el Ministerio de Salud tiene que construir los hospitales, las postas, y después mantenerlos? ¿Y sabes cuáles son los ministerios con más corrupción? El Ministerio de Salud y Educación. Por eso necesitamos también un Ministerio de Infraestructura que organice. Por eso tenemos el otro Ministerio de Planificación, de Planeamiento y de Ordenamiento Terrestre. Pero justamente necesitamos un ministerio que haga eficiente. Y ahí también están los proyectos de agua. Tiene que haber una planificación y luego una ejecución con, digamos, un ministerio que no permita la corrupción, que tenga todo programado. Regresando al agua, porque he leído además no solo el plan de gobierno, sino el plan inmediato, el de 100 días. ¿En cuánto tiempo usted, por lo menos al 50% de la población que no tiene agua, le daría, le daría este servicio básico? Mire, nosotros en los 100 días definitivamente nos tenemos que concentrar en la pandemia. Esa es la verdad. Vamos a seguir en pandemia. Terrible lo que está sucediendo ahorita con las vacunas. Nosotros hemos propuesto ayudar al gobierno actual con todo nuestro equipo de especialistas en ayudar en la vacunación. No han tomado mucho en cuenta, pero definitivamente nosotros vamos a activar el vacuna ya. No como a través del COEN, que el COEN ha funcionado muchísimo en el norte, la reestructuración en el norte. Pero necesitamos la vacuna en sí y se van a demorar en llegar a los contratos que todavía no están cerrados. Dependemos mucho de lo que haga este gobierno, definitivamente. Por eso es que todos debemos ser vigilantes. Fui a Brasil. ¿Por qué? Porque la desesperación que enero ni siquiera llegan las vacunas. ¿Por qué fui a Brasil? Porque él las produce y voy al Instituto Butantán, donde las produce. Y me preguntaba, ¿quién ha venido acá del Perú? ¿Ha venido la ministra? ¿No ha venido el presidente? No ha venido nadie. Mira, con suerte ha llamado a alguien de la embajada. Y ahora vemos por qué esa tranquilidad para comprar las vacunas. Pero es que la cosa, más allá de la burocracia, no es tan fácil. Usted decía cuando se cancela este famoso vuelo porque se dice que KLM no podía entrar a China. Luego KLM desmiente diciendo que no hay ningún problema. A menos cuando se trata de un vuelo de carga. Y dice, bueno, un charter. Pero no es tan fácil porque evidentemente estamos hablando de un vuelo larguísimo que requiere varias paradas y que además está trayendo un insumo, un producto que necesita sí o sí de una cadena de frío. Es decir, es muy sencillo decir, yo si fuera presidente consigo un avión, lo alquilo, gasto lo que sea porque la prioridad es la salud. Estamos todos de acuerdo, suena maravilloso. Pero ¿cómo lo ejecuto? La cadena de frío, ¿cómo justamente haces todo el trabajo peruano? Es imposible que alguien realmente pueda creer que el Estado peruano, todo el gobierno del Perú, no pueda conseguir un avión para traer las vacunas. Cuando juega la selección, alquilan charters, acá a ratos alquilan charters. Sí, pero estamos hablando de un vuelo que viene desde China, que tiene que por lo menos hacer escala en Ámsterdam, de repente en París, no puede ser cualquier avión. Estamos hablando de todo el gobierno peruano. Lo que acá falta y ha sido demostrado con lo que ha venido con las vacunas, falta de compromiso de amor propio para el Perú. ¿Cómo es posible que se estén vacunando estas personas antes que los que están en primera fila? Eso es lo que está totalmente demostrado. Y la palabra que yo siempre he escuchado, desde que entré al Estado, es no. Parecía que en toda institución del Estado, el no grandazo. Voy a cambiar la marra, no. Voy a eliminar a las mafias, no. Vamos a formalizar a la gente, no. El mercado de frutas, mano, te van a matar. No se puede. O sea, si usted entra en julio. Hasta que entra alguien y demuestra que sí se puede. Las cosas se pueden hacer, pero falta decisión. Si usted entra en julio, digamos que el proceso de los acuerdos con los laboratorios y la llegada de las vacunas sigue su curso. Ok, se sienta en Palacio de Gobierno en julio. ¿Usted a qué porcentaje de la población, que son 24 millones aproximadamente los que necesitamos de la vacuna, podría justamente inocularle las dos dosis a diciembre de 2021? Mira, a nosotros nos encantaría decir que el 100% de la población. Dependemos mucho de esta gestión. Por eso es que nosotros debemos estar vigilantes ahorita, que las cosas se van ahorita. No podemos esperar hasta el 28 de julio. Por eso es que nosotros desde Victoria Nacional le decimos, estamos para apoyar. El Perú ya no puede estar dividido. Ya no peleemos más. Necesitamos, evidentemente, desde hoy, todos los partidos, no Victoria Nacional, todos. La transparencia que está haciendo el Estado, las contrataciones, los precios, con quién está negociando. No hay ni siquiera esa transparencia. O sea, el que vaya a ganar, va a entrar el 28 de julio y recién. No, de ahorita necesitamos. Y obviamente después con el COE, con el Centro de Emergencia Nacional, ya el plan de la vacunación también ya lo tenemos listo. ¿Con qué? Con el Centro Privado, con las Fuerzas Armadas, con los bomberos, con la policía. Es importantísimo. Tengo que cumplir, tengo que cumplir con la pausa. El escáner lo está alcanzando. Ojo, se está acercando más a la izquierda, ¿no? Manteniendo distancia de Merino y compañía. Usted ha registrado una baja, Salaverri lo ha llamado, hijito de papá. Y Bengolea, Bengolea dice que a usted no lo va a retar para debate porque huye, como lo hizo en la victoria. Estamos aquí con el candidato George Forsett, que le digo lo que todos los invitados escuchan de mí cada vez que vienen. De aquí a abril faltan todavía dos meses y la idea es que por lo menos cada uno regrese una o dos veces más para que la idea, la propuesta, quede absolutamente clara. Ojalá que Forsett nos diga que sí lo cumpla. Pero antes, lo que tiene que cumplir es la respuesta, responderme. Las encuestas. Ipsos ha manifestado una caída, según los últimos sondeos, del 17% que alcanzó en un momento a 11%. El escáner lo está alcanzando, tiene 10. ¿Qué lectura le da usted a estos sondeos? Bueno, miren, hace un par de semanas salió una que estábamos creciendo, ahora que estamos bajando. Pero es evidente que vamos a tener una baja. Si esta semana, la semana entera, bueno, la semana pasada, andan diciendo que ya no estamos compitiendo. Porque el jurado especial, ¿no?, nos ha iniciado una exclusión. Y por eso todo el Perú piensa que ya no estamos postulando. Nosotros, vengo de las regiones, vengo de San Martín, hemos estado en Cajamarca, Amazonas, todo el norte, bueno, y también todo el sur. Y me vienen preguntando, ¿está en el aeropuerto acá? Oye, ¿por qué sigues con tu bolito? Que ya no estás postulando. Bueno, hay una operación del jurado no solo de eso. Muchos no entienden que nosotros seguimos en carrera y que vamos a seguir. ¿No? Porque es totalmente ridículo el motivo por el cual nos están salgando. Porque dicen que nosotros hemos omitido información. Y eso no es cierto. De su participación en tres empresas. ¿Cómo? De su participación en tres empresas. Sí, por la declaración jurada que era el 2020, tenía que ser el 2019. Pero nosotros ya lo hemos dejado muy claro. Dice, declara el año anterior. Y nosotros, ¿qué dice el rótulo de la hoja de vida? Elecciones 2021, declara el año anterior, el 2020. ¿Cuándo le tiene que haber veredicto del jurado nacional de elección? El jueves, nosotros, y ahora, ¿qué es lo importante? Que nosotros en el declarado 2020, ellos dicen que debe ser el 2019. Ahora, jamás omití nada porque no puedo omitir información que tiene el propio Estado. ¿Por qué? Porque yo he hecho todas mis declaraciones juradas ante la SONAD, todos mis impuestos, he hecho todo como corresponde, el Estado tiene esa información. Entonces yo tendría que ser muy tonto para querer omitir algo que el propio Estado tiene. ¿Usted cree que hay una mano negra que lo quiere sacar de carrera? Miren, ya lo comenté, nosotros venimos luchando contra los monstruos, de verdad. Somos los nuevos, los jóvenes, que nos estamos atreviendo a luchar contra un sistema que tiene años. Ahora, sería gravísimo que pueda, por temas similares, postular vijarra, con ya todo lo que sabemos, y nosotros no, parece que se va uno contra todo. Me queda un minuto y medio, va a tener que regresar al programa, se los digo a todos. Me ha encantado. Pero, además, ha llegado tarde. A ver, sí o no, dígame, se la había reascrito, la prensa, se la había de mi me gusta comercial, y diciendo, se la había de Juliana y quiero un debate con la verdad. ¿Quiere sí o no usted? Ahora, los debates se hacen como corresponden, bien organizados. Esto no se trata, la política no es, Mira, te espero a la salida del colegio, que vamos a ganar, no es así. O sea, Raúl dice, además, que usted no deja de ser un hijito de papá. Pero lo comprenderán, pues son los políticos antiguos siempre haciendo lo que saben, querer atacar, querer ir, ir, en vez de poner propuestas. ¿No? En vez de eso, vamos a atacarlo, que si debate, que no, que su papá, que mire, que es chileno venezolano. ¿Quiere debatir con nadie usted? Porque lo ha invitado Julio Bromán. Pero es muy gracioso que a mí me vean chileno venezolano, yo no he visto a ninguno de ellos jugando para la selección. ¿Usted no es en Venezuela? Yo nací en Venezuela porque mi padre estaba trabajando en Venezuela representando el Perú. Yo soy peruano, nacido extranjero, soy tan peruano como todo lo que estamos acá. Pero yo he jugado para toda la selección del Perú, con la bandera en el pecho, uno de los honores más grandes que tengo en mi vida. Soy teniente caballería del ejército, que no acepta extranjeros. Yo construí la bandera más grande y alta del Perú, está en la plaza Manco Capac. ¿Por qué? Porque soy patriota, porque amo mi país y obviamente los golpes van a venir bajos. O sea, si tengo una papeleta así de esa año, que le debo a la señora que le daba los chups en la victoria. Utilice una palabra, objetivo, lo que quiera para responder a lo que yo... Le pongo un apellido, un nombre y usted simplemente de un ping pong responde en esos 30 segundos que me quedan. Más eti. Un asco. Julio Guzmán. ¿Qué hay con...? Más o menos. Corrupción. Acuña. Política antigua. Lescano. Política antigua. Sagasti. No tienen la determinación, decisión. Alianza Lima. Lo más grande cae en el mundo. El Perú. Encima de Alianza Lima, lo más grande del universo. Ok, gracias por haber venido.